El bombardeo del 25 de mayo ocurrido en Alicante en el año 1938 fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la guerra civil española. El balance de víctimas mortales es inexacto, aunque se cifra en más de 300 muertos. La ciudad de Alicante, como bien ha señalado, fue un bombardeo deliberado. Hay muchas razones que corroboran este hecho. Este ataque buscaba crear el mayor daño material posible y amedrentar a la población de la manera más cruel posible, que es produciendo muertos. Esta mañana el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat han realizado un homenaje a las víctimas cuando se cumplen 83 años del terrible suceso. Aunque el año pasado se hizo de forma online, este año, debido a la mejoría por la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Alicante ha querido rendir homenaje a las víctimas del terrible bombardeo. Y lo ha hecho con una ofrenda de flores en la Plaza del Mercado Central. 83 años después de este terrible suceso hay un mensaje claro. Hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Entre los documentos conservados en el Archivo Municipal de Alicante se encuentra un documento realizado por las autoridades franquistas bajo el título Relación numérica de los muertos sabidos a consecuencia de los bombardeos aéreos que sufrió la ciudad, en el que se da la cifra de 393 muertos tras el bombardeo del 25 de mayo. En la placa colocada por el Ayuntamiento en la Plaza 25 de Mayo se habla de 311 muertos. Murieron de una manera terrible, centenares de familias destrozadas. Es el peor retrato de una guerra absolutamente criminal propiciada por un golpe de Estado. Uno de los tres cortometrajes con los que el Ayuntamiento de la localidad conmemora hoy, el 25 de mayo, realizado por Alex Guillén, concluye que Alicante sufrió su guernica, pero no tuvo su Picasso. El 25 de mayo el bombardeo de la ciudad de Alicante es un hecho importantísimo. No se le ha dado la relevancia histórica que tiene. Tenemos el bombardeo de Guernica con ese cuadro de Picasso que lo catapulta y sin embargo el bombardeo que sufrió la ciudad de Alicante fue mucho más grave y con más víctimas. Conmemoramos precisamente para no olvidar, porque somos una ciudad que no olvida a sus víctimas, que no olvida a aquellos que padecieron en la guerra civil, después de la guerra civil o ahora con la pandemia. Ciudadanos y diversos políticos se han unido hoy para crear un puente que consiga hacer sanar las heridas, que 83 años después siguen presentes en la sociedad. Mi bisabuelo, que era guardia de asalto aquí en la ciudad de Alicante, estuvo sacando cuerpos de niños de este mercado central. Entonces este tipo de agresiones, de asesinatos efectuados por los fascistas no son aceptables. Entonces todo aquel discurso que fomenta el odio tiene que ser erradicado por completo de nuestra sociedad. En cuanto a las actividades programadas para la jornada de hoy, todas ellas se emitirán a través de las redes sociales para evitar aglomeraciones. El acto que ha organizado el Ayuntamiento evidentemente ha sido online, igual que lo hicimos el año pasado, porque pensamos que la situación en la que nos encontramos pandémica era lo mejor y lo más interesante en estos momentos. A lo largo del día, a través de la página de Facebook del Centro de Recuperación de Memoria Histórica, tendremos muchos actos al respecto. En los últimos años desde el Ayuntamiento se ha realizado una significativa inversión para recuperar parte de la extensa red de refugios que se creó durante la guerra, que hoy pueden recorrerse en visitas guiadas en lugares como las plazas Seneca y Balmis. Gracias. Gracias.